Quedaron vacíos los puestos destinados a dirigentes que fueron convocados por pedido de quien impulsa la consulta popular del ITT. Desde ellas unidos no podían asistir y finalmente nadie que promueva el CIFO al espacio que la academia instaló para debatir el caso ITT. A la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, únicamente llegó el gerente de Petroecuador para dialogar con jóvenes estudiantes y maestros. Que permitan llevar el conocimiento de la realidad a los más amplios sectores de la sociedad. Nosotros comenzamos con nuestros estudiantes, invitamos, cuando digo a los diversos actores, aceptaron, luego se excusaron, se invitó a otros sectores que están afines de esa posición que aceptaron y a última hora se han excusado. Quien se acudió junto a varios técnicos habló sobre la historia de explotación petrolera en el ITT, pues explota desde hace muchos años. El Parque Nacional de Yasuní tiene más de 40 años ya de producción sin problemas ambientales. Se perfora el primer post en Tiputini, en el área que estamos hablando, en el ITT, en el 1948. Y de ahí para adelante, hasta el año 23, son 6 billones de barriles ya producidos. Ha sido una operación de mucha responsabilidad en el tema ambiental. Con los resultados que ha habido ya durante 10 años de operación, vamos a ver que esos malos agudios no han existido. Correa además explicó la verdad sobre los costos de producción en el campo. Desde 15.31 dólares por barril, incluido inversiones. Si alguien les dice que es 50 dólares el costo porque estamos transportando embarcazas, dijo alguien en una reunión, no tiene idea, nunca han ido, los Estados Unidos no han estado allá hablando con las comunidades. Y entre otras cosas informó a los ingenieros las posibilidades que existen gracias a la tecnología para poder instalar pozos horizontales en racimo. Y de esta manera evitar ocupar espacios y proteger el medio ambiente.